¡JUSTICIERO VENGADOR! ¡REBELDE ANÓNIMO! El Justiciero Vengador Rebelde Anónimo Se encuentra Paulo Cuelo. Soy yo. ¿Qué desea? ¿De qué te sirve la autoayuda ahora? Música La cruzada final se acerca, Lucifer sacrifica ¡Una cabra virgen! Nos entrega la sangre maldita Que chupamos y chupamos Servietos En las tinieblas Merlinda no soy nuestra cabra de cada día Queremos cocinarlas A la parrilla Con adobo, sal Y margarina Con las flamas siniestras Del dragón Desde la oscuridad Los demonios medievales me hipnotizan Mueve sombras malditas Penetran mi alma Mis colmillos perforan el cuello Del rey cabra That's just weird Este que está aquí Presidente Lula Nos pudiese traducir lo que acaba de decir el presidente Chávez A un lenguaje menos explícito y apto para todo público Simplemente Nosotros, los presidentes hombres Estamos un poco preocupados Porque las cumbres presidenciales Están pareciendo más una reunión De mujeres solteras Que el evento político que debería ser Antes realizábamos actividades Mucho más interesantes Fomentábamos el diálogo entre naciones La integración social Y la redistribución de la riqueza Presidente Kirchner ¿Qué puede agregar usted A este interesante debate? Como nada de lo que digo es interesante Como personaje carezco de interés Preferiría hacer este baile En fin, vamos al grano ¿Y cuál es su postura Ante los reclamos de sus colegas? Coffee Las naciones dirigidas por hombres Han demostrado ser un fracaso Yo creo que el dominio femenino Ha llegado para quedarse, ¿cachai? Pues nosotros no vamos a permitir Que eso suceda Desde que la señora Bachelet Tomó las riendas de las cumbres Lo único que hemos hecho Son actividades humillantes Afeminadas Aquí estamos haciendo unas empanadas silenas Aquí nos estamos acomodando Para una cena de estado Y esto es lo que ella llama Actividades de esparcimiento Esto no puede continuar Nosotros solo queremos volver a las actividades de esparcimiento que hacíamos antes Un, dos, tres, pollito inglés Un, dos, tres, pollito inglés ¡Hugo! ¡Hugo se ha movido! ¡Claro que no, chico! ¡No me he movido nada! A mí no me vas a engañar Has dado un paso Yo lo vi No se movió Él no se movió Fui yo Me moví, fui yo, señor Cállate Tú ni siquiera tienes mar Y por eso hoy Hemos venido A tu programa, Ko-fi Para pedir justicia Ustedes los hombres Somos no buenos para nada Pronto no lo necesitaremos Y la mujer dominaremos el mundo sola ¿Cachai? Esto se está poniendo muy caliente A ver, señores presidentes ¿Cuál es su respuesta Ante este contundente planteamiento? Bueno, Ko-fi Lo hemos hablado Definitivamente Lo que le hace falta a la señora Bachelet Es... Una buena acogida ¡Sexo desenfregado! Anda, que le das por culo La buena noticia Es que Para cada problema Siempre hay una solución Bueno, Michelle Espero que te guste el café Bien negrito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!